Lote número 28 en la pista señores, llegó de Bolívar Son 18 hembras de levante, que buenas terneras señores Empezaron a las 10 y 51 de la mañana, 3.260 es el peso total del lote Y promediaron a 181 kilogramos, son 18 hembras señores, 4.000 es la base Precio en las terneras, de muy buena calidad, son 18, 4.000 la base